La verdad es lo más difícil, pues en las relaciones de los actores, entender el tiempo, los viajes, las horas de grabación. Las escenas de cama. Las escenas de cama y de beso también, que me las entiendan y me las permitan, por favor. Kimberly dos Ramos, aquí vemos todas las noches en Vivir de Amor, nos confiesa lo que tiene que tener el galán para que le robe el corazón, ándale, guapa ella, así que no sé si sea muy exigente. Así que hombres en casa, tomen nota. Exactamente. Atentos, porque también reveló su mayor debilidad. Así que vamos con esto que nos preparó nuestra reportera Guadalupe Andrade. Adelante. Kimberly dos Ramos, protagonista de Vivir de Amor, nos compartió que tiene una debilidad que la hace sentir mucha culpa. Compradora compulsiva, yo creo. Sí, de las que no me puedo ver algo en Instagram o algo en las redes sociales porque ya quiero ir y comprarlo. Ese sería mi pecado capital, señor, ilumíname, quítame ese pecado. La actriz nos contó a detalle de eso de lo que no puede alejarse. Es que yo tengo también otro pecadito capital y es que yo compro y no uso la ropa. O sea, soy de las que me gusta tener en mi clóset la ropa nueva. Y cuando la voy a usar digo no, porque va a venir una mejor ocasión y la uso. Y pasan los años y la ropa sigue ahí. Necesito quitarme ese pecado. La protagonista se encuentra soltera y nos reveló que debe de tener el próximo hombre que le robe el corazón. Que sea trabajador, que salga adelante, que me admire y yo lo admire, que sea familiar, que sea hogareño, que ya haya quemado la etapa de la fiesta, de salir con muchas mujeres. O sea, por favor, que ya esté grandecito. Ya con eso yo tengo y que por supuesto haya mucha química. Que entienda mi trabajo, yo creo que es fundamental. Sí, porque la verdad es lo más difícil pues en las relaciones de los actores, entender el tiempo, los viajes, las horas de grabación. Las escenas de cama. Las escenas de cama y de beso también, que me las entiendan y me las permitan, por favor. ¿Y será que ella aceptaría pagarle todo a su pareja? Pues mantener, mantener, no. Pero sí irnos mitad y mitad, claro que sí, no tengo ningún problema. Obviamente siempre van a existir los detalles desde mi parte de la pareja de la pareja. Que eso no se pierda, pero obviamente el apoyarnos 100% sí apoyaría a mi pareja, pero también mi pareja que me apoye de alguna u otra manera. Que haya ese balance yo creo, que tampoco el egoísmo. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Ándale, qué hermosa se veía, ¿no? Muy bien. ¿No te puedo concentrar en otra cosa? ¿Por qué has dicho como cinco veces que hermosa? Porque es hermosa. Porque es hermosa. Cristi está en casa, limpiando la casa y viendo esto. Por cierto, Cristi viene un momentito más con mis hijos. Que ella sí que está hermosa. Con los chiquitos porque tenemos una sorpresota que tiene que ver con Ghostbusters. No se lo pueden perder. Me encanta porque cada vez que veo a Michelle me muestra su nueva gimnasia. Me dice, mira ahora lo que puedo hacer y se tira como de puente. Así se la pasa haciendo. Mira ahora mi flexibilidad. Bueno, si quieres le tomamos Gimbeli. Talentosa también, por supuesto. Ah, gracias. Y vivir de amor que no lo pueden perderse todos los días por una división. Es la protagonista. ¿Pero tú crees que es fácil para ellas buscar novio? Yo pienso que es casi imposible. Yo creo que para las mujeres, como dices tú, así talentosas, a veces bellas. Así artistas, bellas. Y que después que hombre dice... No, pero a veces son bien tímidas y uno no les llega porque piensas que es inalcanzable. O piensas, se está besando todas las noches con Emanuel Paloma. Ah, bueno, también, también, también es un punto. No sé si cualquier hombre que no se dedique a eso... Yo creo que si se dedican al negocio no es peor. No, entiendes un poco. No, por eso dicen yo que me dedico al negocio y me doy besitos también. No, el que no conoce nada.